La barba cuidada como un capitán Es un líder de palabra, lo cuidan los antrax que más defencian La Z grabada en el alma, es la nueva era, herencia de Z A Vicente en Galo presente, el niño es un jefe, ya lo demostró Así en mi carnal el flaco y en fiestas del cuarto me acompaña el dos Félix se mira al chavo con whisky en la mano y escuchando a Ana Eres como un hermano, no somos de sangre, pero sí del alma Un reportero advertía si el diablo da entrevistas voy hasta el infierno Mi padre no es un artista, señor de trabajo, no aclaro el proceso La foto fue autorizada, su respuesta es clara y sin censura Después le saben tu reto, tal vez me atrapen o tal vez nunca No sé ni cómo explicarlo, lo que les voy a contar En la puerta de mi casa, se apareció Satanás Me dijo estar rodeado, y ahora te van a matar Yo estaba pesando coca, y los que habían paquetado Se prendieron las sirenas, dijeron estar rodeado Sal con las manos de alto, si no serás balanceado Sal con las manos de alto, si no serás rapportado No sé si no serás malo, no sé si no serás malo, ya te van a matar Simplemente que la foto seíbete, ¿verdad?